Uno vino más que nada para cumplir esa... Como persona yo me sentía pendiente que tenía que venir a jugar al país. Quería cumplir ese sueño, como lo hice siempre, y lo estoy cumpliendo. Y como lo saben ustedes también, no era un tema económico. Como se lo dije siempre a Johnny cuando me contrató, cuando empezó el proyecto este en primera división, que ya venía trinidense con ese proyecto de Intermedia, le dije que para mí no era un tema económico, sino que era algo deportivo y que quería que la gente me vea a jugar en el país. Y viendo todo lo que estás haciendo, Luca, ¿te arrepentís de haber tomado en su momento la decisión de retirarte? A ver, son decisiones que uno toma y la verdad es que en ese momento decidí eso. Pero a mí lo que me deja tranquilo es que uno da al 100 y hace esfuerzo para tratar de dar ese ejemplo a los más jóvenes que se puede. Si uno es profesional y se cuida, uno trata de hacer el mayor esfuerzo posible para el fin de semana, tratar de brindarse al equipo. No solamente a veces convirtiendo, sino que haciendo un esfuerzo físico para que el equipo pueda sentirse también con ese esfuerzo que le hacen los compañeros a la edad de uno, que muchas veces es lo que realmente a nosotros se nos pide. Está mostrando que no volviste al fútbol y a Paraguay para cumplir con un capricho ni una idea nada más y una cuestión personal y siendo godista, sino que está con la fuerza física, mental, con la jerarquía, que indudablemente eso no se compra en una farmacia ni en un supermercado, pero seguí vigente y seguí mostrando que está para aportar a la causa renidense, Lucas. Y sí, eso es lo que uno intentó venir. Uno sabía que, como le dije siempre, desde que me ponía los botines de vuelta se me iba a exigir y yo me iba a preparar para eso. Y me preparé y sigo haciendo mi entrenamiento aparte con el club y también me han llevado de la mejor manera y que cada día se me ve mejor y me siento más fuerte porque cuando uno agarra ritmo, cuando uno es grande y agarra ritmo y sigue agarrando ritmo, le hacen muy bien a uno, ¿no? Así que estoy muy contento con el presente del equipo y la personal también. ¿Y se ilusionan, se entusiasman con la chance de terminar segundo en la tabla en esta apertura? Sí, obviamente nos ilusionamos porque estamos ahí cerca. Sabemos que no es fácil porque luchamos contra un rival que es difícil, como Cerro, que tiene jerarquía y que obviamente en cualquier momento pueden sumar. Pero bueno, nosotros estamos aprovechando que venimos sumando a tres hace cuatro partidos, creo que venimos a tres sumando y bueno, vamos a ir por ese camino y esperamos tratar de hacer un gran partido el fin de semana, ¿no? Estás muy cerca de lograr muy temprano ya en la temporada el primer objetivo que es permanecer en primera y después también los otros que vienen ya de la mano, ¿no? Si es que te quedas en primera con el puntaje que están teniendo, indudablemente van a seguir y van a competir el año que viene en un certamen internacional, Lucas. Nosotros pensamos principalmente en la permanencia, como lo dijimos en el primer momento. Y bueno, lo otro, sin lugar a dudas, es un plus y viene porque realmente cuando uno empieza el campeonato y uno es recién ascendido, se piensa de esa manera. Pero como decías vos, con tantos puntos uno ya empieza a pensar también en grande y bueno, como vamos a pensar en algún momento cuando se viene clausura. Pero hoy estamos con los pies sobre la tierra, sabiendo que falta mucho, que nada, tenemos mucha confianza en el equipo, pero somos un equipo que tenemos mucha fe, pero también tenemos humildad de saber que esto todavía no ha terminado, ¿no? ¿Es verdad que no concentran ustedes, Lucas, hace un tiempo? Ya de la intermedia, aparentemente, no concentra el riñense. Sí, no, no, no estamos concentrando. Algunas excepciones cuando viajamos, como el otro día que se suspendió un guadalí, pero no se concentra. ¿Y cómo te encontrás, Lucas, a nivel salud? Porque recordemos en el 2021 fuiste obligado, entre comillas, a parar, ¿verdad? ¿Por qué tuviste miocarditis a causa del COVID? Bueno, primero, muchas gracias por la preocupación. Sí, tuve miocarditis en ese momento con el COVID y bueno, me pararon un mes y bueno, después pude volver a jugar, a hacer lo que a uno más le gusta. Así que nada, hoy ya es parte del pasado. Siempre, obviamente, me hice los controles, como se hacen en todos los clubes. Y la verdad es que desapareció todo y estoy muy feliz de hacer lo que más me gusta, que es jugar al fútbol y después de estar dentro de una cancha, ¿no? La permanencia la van a lograr, me parece, ¿no? Ya a mediados del torneo o a clausuras y siguen con este ritmo, Lucas, y después lo de lo que te hablé, ¿no? De competir a nivel internacional y eso va a obligar a que Lucas siga en el fútbol, o no, que no piense ni siquiera en un segundo retiro, si es que, por ejemplo, Triniense logra la salvación y clasificar a un certamen de Conmebol el año que viene. Seguimos un año con el club, estoy muy contento en el club, muy ordenado, se hacen muy bien las cosas y la verdad que uno está muy a gusto. Vamos paso a paso, todavía no hemos logrado hacer esa cantidad de puntos para permanecer. Esperamos hacerlo, sí confiamos, tenemos mucha fe, tenemos los pies sobre la tierra y, bueno, después lo demás que venga, lo internacional, va a ser un premio al esfuerzo que se hizo todo el año. Pero, bueno, nosotros principalmente queremos cumplir el objetivo ese que te comentaba recién, que era la permanencia, ¿no? Gracias.